No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia Pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Hoy el divertido le está buscable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice que lo está dando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing bing bang Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Biddy bing bing bang Yo no quiero jugar con tu amor Ahora tell the truth, even when I let Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Qué rica, amiguita Mami, estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentira So baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Quieres ser mi amor Y me dice que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Para bailar Estoy lista Para gozar Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean ¿Por qué otra si tú eres Special Edition?